Una vez le dije al Señor, si no me trajiste a la existencia para dejar huella en la generación que viene caminando detrás de mí, entonces llévame. Y el Señor me dijo, todo ser humano tiene un propósito cuando viene a la tierra. El problema de muchos es que se inspiran en otras personas y tratando de imitar al hombre pierden su esencia, su propósito original. Una de las primeras misiones que tú debes tener, el propósito primario es descubrirte a ti mismo, descubrirte para qué tú llegaste a este mundo. Tú tienes un propósito, no es el que te han impuesto los líderes religiosos, no. Un propósito, algo especial. Recuerda que no se te olvide esto. Tú eres la obra de arte de un maestro que no comete errores. En el mundo existen tres clases de personas. El primer grupo, aquellos que lo critican todo. Si tú triunfas, te critican. Si fracasas, te critican. Esa gente viene para criticarlo. Segundo, aquellos que pasan la vida entera intentando hacer algo y nunca comienzan. La vida entera la pierden intentando y así mueren y nunca salen a ningún lado. Pasan por la vida y no dejan huellas, no dejan rastro. Tercero, aquellos que se atreven a todo. Aquellos que fracasan y se levantan. Aquellos que son golpeados y se ponen de pie otra vez. Aquellos que no importa los gigantes que se levantan en el camino, no conocen retroceso. No conocen límite. Pregunta, ¿de qué grupo tú eres? ¿Del uno, del dos o del tres? Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Quiero decirte algo que yo sé que puede ser importante. En este año, ciérrale todas las brechas, las puertas, portones, portillos a Satanás. ¿Cómo así, profeta? Sí, a veces nosotros habíamos puertas conscientes y puertas inconscientes. Cosas que pensamos que no van a traer resultado. Y luego estas cosas nos presionan a tomar decisiones drásticas que pueden cambiar el rumbo de otra historia negativamente hablando. El día que Eva le prestó atención a la conversación de Satanás, ese día fue engañada. Hay gente que no te conviene. Hay conversaciones que no te convienen. Hay contactos que no te convienen. Hay seguidores que no te convienen. Hay gente con la que tú hablas por las redes que no te convienen. Hay gente que no te conviene. 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 Gracias.